El gobierno departamental tiene en marcha siete proyectos de vivienda de interés prioritario para ahorradores, que en el mediano plazo le cambiará la vida a muchas familias cesarenses. Es de los más importantes que estamos desarrollando en este momento a nivel de los diferentes municipios en el departamento. Estas son iniciativas muy importantes y yo creo que la mejor referencia es la que ha hecho el mismo presidente Santos alrededor de estos proyectos. Él dice que tener una casa no es sinónimo de riqueza, pero que no tenerla es sinónimo de pobreza. Y no es para menos. En un departamento como el Cesar, donde miles de familias tienen que lidiar diariamente para suplir sus necesidades básicas, contar con una vivienda propia es una utopía. Sin embargo, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo ha hecho un gran esfuerzo por hacer de este sueño una realidad. Hoy nos encontramos en la construcción del proyecto de vivienda VIPA del municipio de Curumaní, que representa la construcción de 501 casas con una inversión cercana a los 21.000 millones de pesos. Pero no solamente es el caso del municipio de Curumaní. Dentro de este proyecto de vivienda VIPA estamos construyendo un total de casas cercanas a las 2.860 casas.